saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo lucid air y como dice el título aquí el rival del tesla model s llega con más de 1000 cv bueno el automóvil de lujo totalmente eléctrico más prometedor de este año finalmente vio la luz llega con distintas versiones y con una autonomía que sobrepasa los 800 kilómetros y bueno hablemos un poco de aquello bueno casi cuatro años después de ser presentado como un modelo prototipo el nuevo lucid air ha visto la luz con sus especificaciones finales se trata de una berlina de lujo totalmente eléctrica que promete revolucionar el sector gracias a unas prestaciones y unos niveles de autonomía bastante elevados así como también un diseño elegante interior totalmente digital y una dotación de tecnología avanzada bueno todo ello se ofertará en función de cuatro distintas versiones que van a que van a ir llegando de la más prestacional a la más básica bueno si se comienza por la primera en llegar la llamada dream edition se encuentra con la mejor alternativa para hacerle competencia al tesla model s porque ofrece un sistema profusión compuesto por dos motores eléctricos que producen de manera conjunta la friolera de 1080 caballos de fuerza bueno la encargada de almacenar y también suministrar la energía eléctrica necesaria es una batería que tiene como capacidad 113 kwh y lucid anuncia que esta versión es capaz de alcanzar los 60 kilómetros por las 60 millas equivalente a 96 kilómetros por hora en tan sólo 25 segundos y recorrer el 4 mil el cuarto de milla en 9,9 segundos a más de 230 kilómetros y su velocidad máxima y tiene como velocidad máxima 270 kilómetros por hora por debajo de ésta se encuentra la versión gran turin que vuelve a contar con dos motores eléctricos pero ahora con una potencia que disminuye hasta los 800 cv de forma que la maniobra del 0 a 60 se completa en tres segundos y el cuarto de milla en 10,8 segundos a 214 kilómetros por hora sin embargo esa pérdida de rendimiento también se compensa a través de la autonomía y que esta variante es la que mayor rango de uso posee bueno con nada menos que 832 kilómetros como velocidad máxima eso sí tendrá que ir equipado con unas llantas especiales que tienen que tendrían 90 y 19 pulgadas de lo contrario esa cifra disminuye hasta los 700 748 kilómetros con las que poseen 21 pulgadas o hasta los 810 kilómetros con otras que también que también tienen 19 bueno una escala más abajo se ubica el air touring esta variante sigue manteniendo los 12 profulsores eléctricos y su potencia y su potencia y tiene como potencia 620 cv de forma que alcanza las 60 millas en apenas 3,2 segundos y recorre el 4 el cuarto de milla en tan solo 11,4 segundos a 198 kilómetros por hora en cuanto a la autonomía la marca declara que tendrá 653 kilómetros según el ciclo EPA con las ya mencionadas llantas especiales que tienen 19 pulgadas la opción la opción más básica es el air estándar pero aún no se anunció sus especificaciones y su rango de uso independientemente de la versión que se elija el cliente se van se van a beneficiar con un sistema carga rápida en corriente continua que permite recargar hasta 32 kilómetros por minuto lo que se traduce aproximadamente 840 no 480 kilómetros kilómetros como rango en sólo 20 minutos de conexión a una red eléctrica bueno su estética también destaca por unas líneas curvas y unos grupos ópticos afilados que los cuales poseen tecnología led en el interior este el air destaca por lucir un habitáculo espacioso y de aspecto futurista que tiene como objetivo maximizar el espacio la berlina ecológica también presume de una espectacular pantalla curva de que tiene 34 pulgadas con una elevada resolución que parece flotar sobre por encima el salpicadero las funciones claves se operan a través de otra pantalla ubicada en lo que es la consola central conectada al sistema de info entretenimiento del vehículo que ofrece un gran espacio de almacenamiento una vez está escondida bueno el lucir air inicialmente estará disponible con una configuración para tres ocupantes adultos en la parte posterior pero en una fecha en una fecha después se va a ofrecer con con dos asientos posteriores ejecutivos que incluyen unos asientos reclinables que pueden ser hasta 55 grados también posee un parabrisas panorámico que se extiende hasta el techo y un gran panel de cristal sobre la segunda fila de los asientos bueno bueno por último y otra cosa no menos importante hay que destacar que este automóvil viene equipado con un completo paquete de asistentes al conductor llamado lucid green drive este sistema usa 32 sensores diferentes incluido con un lidar de alta definición que funciona junto al mapeo hd geocercado para ofrecer la funcionalidad de asistencia al conductor en niveles dos y tres la lista de precios es la que les voy a revelar a continuación la lucir air es desde 80 mil dólares y llegaría en 2022 y a finales de 2021 y con un precio de 95 mil dólares el lucir air touring bueno y y llegados a mediados del próximo año 2021 y con un precio de 139 mil dólares el lucir air grand touring y con un valor de 169 dólares y y cola y en la y para la llegada y con la llegada programada para la primavera 2021 el lucir air dream edition y con esto me despido adiós camifuera chao